Si en la vida te pasas todo el tiempo mirando para atrás quiere decir que eres consciente que algo te persigue Más de uno se quedaron a mitad del camino de anotarlo ya cuando hablé ya le dio miedo Escríbalo, escríbalo para que después usted lo medite en su casa y empiece a ver si hay algo que lo persigue Se lo repito y va gratis la segunda vez La tercera vez cobro Si en la vida te pasas todo el tiempo mirando para atrás Quiere decir que eres consciente que algo te persigue Cuando usted va manejando Tiene tres espejos ¿Es así? Tiene el retrovisor del medio Y tiene los dos de costado Si esos espejos le ayudan a usted a ver quién viene atrás ¿Ok? Y esos espejos también manejando le muestran a usted si hay alguien que lo persigue O sea, ¿cómo usted se da cuenta si alguien lo persigue? Porque está mirando por el espejo atrás Entonces cuando usted está constantemente mirando por el espejo atrás Usted se da cuenta cuando alguien le persigue Todo lo que a usted Estoy hablando manejando Toda persona que a usted lo persigue No lo va a perseguir a dos o tres pies o cuatro pies de distancia Porque va a ser muy evidente Para usted darse cuenta que lo están persiguiendo Toda persona que lo va a perseguir a usted Lo va a perseguir en un mínimo de un bloque Mínimo de un bloque ¿Por qué? Porque va a ser menos evidente que lo persiga Que usted se dé cuenta que lo persigue Las cosas del ayer Que lo persiguen a usted No son las de ayer ¿Qué silencio que hay? Lo que lo va a molestar a usted Y lo va a atormentar a usted Y lo que el diablo va a usar Para atormentarlo a usted O sentirlo perseguido a usted No es lo que le pasó ayer Antes de ayer Hace una semana Quizás usted ni se acuerda Que le pasó Pero lo están persiguiendo ¿Me estoy explicando? No recuerdo si aquí lo conté Un día A mí ahora me interesa mucho la psicología Antes decía que era del diablo Cuando era religioso decía eso del diablo Pero hoy me doy cuenta que es una ciencia que ayuda a la gente ¿Ok? Y me acuerdo que un día Me senté a hablar con una psicóloga cristiana Hace años atrás Por lo menos Doce años atrás Y me senté a hablar con ella Una mujer muy preparada Muy profesional ¿No? Y nos pusimos a hablar De psicología Y de repente Ella me miró Y guiada Hoy me doy cuenta que fue guiada Por el espíritu De repente me miró Y me dijo Apóstol Cuéntenme un poco de su infancia A ver Digo ¿Qué querés saber de mi infancia? No sé ¿Qué sé yo? Dice Las cosas que le gustaban Dice Las cosas que usted disfrutaba Que Que a usted le hacían bien Que Ah Digo Bueno Si te podía contar De lo que me gustaba Era jugar fútbol Yo jugaba hasta tres partidos por día Le digo Era 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 mi pasión Le digo Nací en un barrio futbolero O sea Adelante De mi casa Había un Un terreno grande Y ahí jugábamos al fútbol Los chicos Los medianos Los grandes Los viejos Todo el mundo jugaba al fútbol Ahí Le dice ¿Y usted lo disfrutaba? Digo Sí Digo Me encantaba Con mis amigos No te digo Le digo Jugábamos a la mañana Jugábamos después de comer Jugábamos a la tarde Jugábamos a la noche Le digo A toda hora jugábamos Y dice ¿Y usted disfrutaba cuando jugaba? Sí ¿Y qué le molestaba a usted Cuando usted estaba jugando? Mire la pregunta que me hace Dice ¿Qué le molestaba a usted Cuando estaba jugando? Le dije Bueno Me molestaba ir a trabajar Le dije Porque yo tenía 10 años Le dije Y repartía remedios Para una farmacia En bicicleta De las 5 de la tarde A las 8 8 y media de la noche Yo iba y repartía remedios Y después cuando no había reparto Limpiaba la farmacia Cosa de cadete Y eso le molestaba Le digo ¿Sabes qué? Cuando estábamos En medio del partido Y llegaba a las 5 de la tarde Y me pegaban el grito Yo tenía que agarrar la bici Irme a trabajar Mientras mis amigos Se quedaban a jugar Y cuando le digo así Me largo a llorar Pero fue algo como cuando Una lluvia de repente Algo de repente Así que vos no te lo esperás Mario Así Me salió de adentro Un llanto Y me puse a llorar Y a llorar Y todavía la miré sorprendido Yo así le dije Perdoná Perdóná Y cuando yo me sequé las lágrimas Y pude controlarme Porque fue un llanto Fue algo que Que brotó de adentro Salió de mi interior Como un caudal de agua Así Me quedé shockeado Y me quedé mirándola Y por más que ella me dijo Tranquilo Yo me quedé mirándola Como diciendo ¿Dónde estaba esto? ¿Por qué reaccioné así? Porque ni siquiera lo pensé No es que yo estaba hablando Y póngale Diciéndole Sí O sabes que Que te vas como quebrando De a poco ¿Viste? ¿No te pasó? Que bajo 50 gotas Vas quebrando No, no Esto fue espontáneo Fum Entonces ella me dijo Tranquilo Dice Es el niño que está llorando Entonces Leocomo el niño Dije Sí Me dice Porque a ese niño Vos le dijiste Que no podía disfrutar Y cuando ella me dice eso Me empieza a describir Mi vida Mi personalidad Dice Vos sos un hombre Que no paras de trabajar Vos sos un hombre Dice Que trabajas Y no terminas algo Y haces otro Y viví Y me describió Me dijo Vos toda tu vida Fuiste un hombre así Le dije Sí Y ahí le conté Yo era policía Y manejaba el taxi De mi cuñado O si no Hacía una custodia Y si no Me agarraba Que se yo Me iba a vender Yo llegué Le dije Llegué a tener Tres trabajos Le dije Yo iba a mi casa Los miércoles Estaba de las doce A las cinco De la tarde Me bañaba Me comía Y me iba A los tres trabajos Y volvía el sábado Y el domingo Me volvía a ir O sea Era una locura O sea Era Dice ¿Sabes por qué Vos hiciste esa vida? Porque el niño Se dijo a sí mismo No puedo disfrutar Entonces me mira Y me dice Y por lo que yo veo Me dice ella Nunca me voy a olvidar De esa charla Dice Por lo que yo veo Vos en el ministerio Sos igual Y yo me reí Y ahí me reí Como diciendo Esta tiene el dos Perdón de discernimiento Y no Porque las reacciones De lo que tenés Hablan de lo que sos Entonces le dije Sí Y le conté un poquito De mi ministerio En Argentina De lo que hacíamos Hoy hablábamos recién Con Gabriel Yo en Argentina Tenía programa de radio A las dos de la mañana Otro a las dos y media A la mañana O sea Yo me acostaba A las cuatro O cinco de la mañana Y a las siete Me levantaba Para ir al primer programa De ahí me iba Al culto Teníamos reunión A la mañana De ahí Después del culto Almorzaba Y me iba a otra radio De esa radio Me iba a otra radio De esa radio Venía otro culto Y de ese culto A las ocho de la noche Otro culto Y a las doce y media A una de la mañana Salíamos para la radio O sea que yo dormía Tres, cuatro horas por día Ni en vacaciones Ni hablar La otra vez Yo le conté a usted Que en treinta y dos años De ministerio Yo, treinta años De ministerio Yo no sabía Lo que era tomarme Un mes de vacaciones O sea, no sabía Yo me acuerdo Que un día Llegué a Orlando Con el pastor genial Con Dani Con la familia de él Alquilamos una casa En Kissimmee Dijimos vamos Vámonos diez días De vacaciones Estábamos saturados Los dos Y nos fuimos de vacaciones A Kissimmee Ahí a los parques Y alquilamos una hermosa casa Me acuerdo de esa casa No sé por qué Me quedó grabada en la mente Estaba decorada Preciosa Con un almohadón Esfloreado Hermosa Al tercer día Mario De estar en Orlando Se entera Erick Perdomo Que estoy en Orlando Y me llama Apóstol Estás aquí Le dije Sí, negro Estoy de vacaciones Estoy con la familia Dice Qué barro Le voy a decir A mi pastor Digo No le digas nada Digo No le digas nada En síntesis Le dijo al pastor El alcahuete A la media hora Me llama Che, flaco Si apóstol Dios me dice Que El pastor Me dice Que por favor Si podés venir A predicar el domingo A la iglesia Digo No, negro Estoy de vacaciones No, pero dale La iglesia más grande De acá Te quieren conocer Hablaron de vos Que esto Que el otro Y si el pastor El sábado de la mañana Quiere charlar con vos Y después quiere que vengas El domingo A predicar Para qué fui a hablar Con él El sábado de la mañana Pastor Qué alegría Que está en la ciudad Esto Que el otro Si no me vendría Mañana a predicar Le dije Que pastor Esto Hágame la bendición Y yo Y a qué hora Es el culto Me dice A las nueve A las once A las tres Y a las cinco Cinco cultos Cinco cultos Me hicieron predicar El domingo Y usted me conoce Que yo no voy Predico quince minutos Pongo dos manos Y me voy No, no Y encima Cayó la unción La gloria Y terminé predicando Hasta el miércoles Se terminaron Las vacaciones Ya no se debe acordar Se terminaron Las vacaciones O sea Era eso Era eso El El No te puedo explicar El acelerar Pero ahí entendí Cuando ella me dijo Que era algo Que yo me autodiscipliné Cuando era niño O sea Había algo Que me estaba persiguiendo Desde niño En otra palabra Había un niño Que me estaba persiguiendo Y yo no lo sabía Y el niño Me persiguía Diciéndome No podés disfrutar No tenés derecho A disfrutar Tenés que trabajar No podés disfrutar No podés disfrutar Entonces En esa charla Con esta mujer Me dijo Ese patrón Lo llevaste En tu vida secular Y lo llevaste En tu vida ministerial Pero lo tenés Que cortar Porque Y ahí me ministró Era cristiana Me ministró Y me dijo Porque el disfrutar Es un don de Dios El disfrutar Es un don de Dios Lo que El enemigo usó Por la circunstancia De vida Que a ti te tocó vivir De ir a repartir remedio Y demás Lo que el enemigo usó Fue esa circunstancia Para poner un patrón Negativo Desde niño en ti De robarte El don Que Dios te había dado De disfrutar Y me dijo algo más Dice Cuando una persona Empieza A perder El don De disfrutar Empieza a perder La alegría Y la felicidad ¿Por qué? Porque Inconscientemente Te metes Dentro De una cárcel Y vos mismo Te cerras Del lado Y de adentro O sea Inconscientemente Tú Tú mismo Tú mismo Te metes Dentro De una cárcel Y tú mismo Cierras la llave Mientras ves Que todo el mundo Disfruta Tú dices Yo me merezco Estar aquí Yo no puedo Disfrutar Yo no puedo Disfrutar O sea Que el enemigo Te roba Nos roba El don El regalo De Dios Del disfrutar Me estás ¿Me estás viendo? Entonces Le dije ¿Cómo hago? Para Para que ese niño No me persiga más Para decirle A ese niño Callate Yo tengo que disfrutar Yo puedo disfrutar Yo ahora puedo disfrutar ¿Cómo hago? Me dijo Simple Empezar De la misma manera Autodecirte Yo debo disfrutar Yo debo disfrutar Yo me merezco A disfrutar Yo tengo El regalo De Dios De disfrutar Yo puedo disfrutar Es el regalo De Dios Dios me dio Ese regalo Yo puedo Disfrutar Y empezar A disfrutar De todo Me dijo Empezar A disfrutar De todo Lo que vos Antes No disfrutabas Empezar A disfrutar Y al Tiempo De eso Yo me acuerdo Que estaba En Argentina Y un pastor Fue a jugar Con sus Sus Líderes A una canchita Como a la que van Los pastores Los muchachos De cinco De siete Y yo estaba así Con un pantalón Jeans Zapatillas Estaba así nomás Y él me prestó Una campera Me acuerdo Lástima que era De River Eso Yo me sentía mal Me sentía como Contaminado Esas camperas Largas De nylon Negro Con el escudo Y me acuerdo Que yo estaba Ahí mirándolos A ellos Jugar Y se reían Y jugaban Y demás Y de repente Yo con frío Viste Y de repente Como que vos mismo Te decís ¿Por qué no estoy jugando? Si a mí me gusta Si a mí me gusta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me impide a mí Entrar aquí Y jugar Como cuando era niño? Si ahora Es el día libre No hay reunión Y no tengo que ir A trabajar ¿Por qué no voy A disfrutar jugar? Y de repente Dice ¡Entro! Y entré Y empecé A jugar Y me acuerdo Que hasta Dios Me premió Sí, sí Dios me premió Porque quedó grabado Vos vas a esa iglesia Y le preguntás A los muchachos ¿Cómo patea Los tiros libres El apóstol? Y se te los clava En el ángulo Sí, porque hasta Dios Me sudó ese día Vos te reís Pero escuchá Porque el disfrutar Te da alegría El disfrutar Produce alegría Y más cuando vos disfrutás Y haces cosas Que te gustan Y te salen bien Más alegría todavía ¿Me explico? Entonces Me acuerdo que Hubo un tiro libre ¿No? Y yo pegué el grito Canchereando ¿Viste? Así de De agrandado Dije ¡Déjenmelo a mí! ¿No? Grité ¡Déjenmelo a mí! Y todos empezaron A decir ¡Eh! Déjenselo a la posta ¿Viste? Déjenselo al viejo ¿No? Yo me acuerdo Que la paré así Y miré el arco Y le hice ¡Pum! ¡Pum! Y se clavó en el ángulo Y todos empezaron ¡Uuuu! Y el apóstol La clavó en el ángulo Pero eso Me produjo Más alegría Te voy a explicar Primero porque Tomé decisión De disfrutar Síganme los buenos Segundo Porque al hacer Lo que disfrutaba Hubo algo Que me salió bien Entonces Me dio Más alegría O sea Al disfrutar Fue Completo 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 Por eso En la vida No trabajes En ningún lugar Donde no disfrutes El trabajo Porque si tú Trabajas en algo Que no lo disfrutas Vas a ser un amargado Toda tu vida Y vas a tener Un carro nuevo Y vas a tener Una casa hermosa Pero no la vas a disfrutar Porque vas a vivir Amargado Porque hacer Lo que no Disfrutas Claro Entonces llegaba Italia Ponele al tiempo Llegué a Italia Y teníamos La reunión Allá la reunión En verano Son bien tardes A las nueve De la noche Ocho y media La hacen En Málaga igual En Málaga La hacen a las diez De la noche Porque como Todos los hermanos Trabajan Es muy turístico Salen tarde De trabajar Y en Málaga Me daban el púlpito A las doce De la noche Para predicar Entonces Venía y decía A la mañana Lo paso a buscar Para ir a conocer algo Mira hay un lugar bonito Y yo antes decía No, no Ahora le decía Sí, veníme a buscar Sí, veníme a buscar Iba y me disfrutaba El mar Y me ponía Las patas en el agua Y claro Empecé a disfrutar Porque entendí Que eran bendiciones Que Dios me daba Para que yo las disfrute Y para que ese disfrutar Produzca en mí El gozo La alegría ¿Me explico? ¿Ah? Entonces Entendí Desde ese día Que el disfrutar Es un don De Dios Y lo que el diablo Siempre va a querer Hacerte Es robar el disfrutar Una de las cosas Que a mí más me gusta Y no sé por qué Es una tontera Por ahí Pero no sé por qué De en cada lugar Que voy A mí me gusta Ir a un lugar A un En el Lantana En el centro O a un lindo lugar A tomar un café No sé Preguntame por qué No sé Debo tener al Negro Valdés Llamándome a tener Por ahí El Negro Valdés Me está persiguiendo también ¿Viste? Pero no sé No sé Yo donde voy A la ciudad Que vaya No me puedo ir Sin ir a un lugar O al centro O a un lugar Bonito A tomarme A sentar A tomarme un café No me preguntes por qué Es mi felicidad Es mi felicidad Entonces De repente Terminaba una reunión Y yo antes decía Vámonos Vámonos Viste Quiero Enlojado Vámonos No Ahora terminaba la reunión Y le decía al pastor No hay un lugar Bonito Donde ir a tomar un café Y te miran Como diciendo Un café Yo estaba esperando Me dijeras Nada que hacer No, sí Un café Y yo dije A un lugar bonito Un lugar Donde me relaje Donde lo disfrute Lo disfrute Y me acuerdo Que una de las veces Fue cuando estuve En París, Francia Estuvimos Ese viaje Fue espectacular Estábamos todos Ministrando Fue en el 2007 Que hicimos la gira Toda la familia Y ministrábamos Todos 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 Yo le he tirado El micrófono a Lucy Lucy a Pablo Pablo a David David a Facundo Y armábamos ahí Unos revolú Como dicen Los boricua Bárbaros Y me acuerdo Que llegamos a Francia Y era una iglesia Grande Alquilaban un teatro El día sábado Y bueno Fue la gloria De Dios Cayó la presencia De Dios Los milagros Y el domingo Y el domingo Estamos en el teatro También Explota Unción De liberación Que empiezan Los endemoniados A manifestarse Y Dios Empieza a sanar Gente Y demás Y de repente El Espíritu Santo Me dice Dile al pastor Que quiero Una reunión más Dile al señor ¿Cómo le voy a decir Al pastor Una reunión más Si yo ni sé Como es acá en Francia Yo sé que él Alquila este lugar Tú dile eso Que digo yo Que te hablé Que quiero Una reunión más Mañana Decir eso En Francia Es una locura Es algo que Un culto Un lunes En Francia Es algo loco Es como decirle Al pastor Vamos a tirarnos Al río Jackson Y cuando este lado Viste En invierno Era algo loco Pero como Dios Me habla Le digo Mira pastor Mientras Lucy Y los chicos Están ministrando Me acerco Y le digo Pastor Dice que apóstol Y lo Espíritu Santo Me acaba de hablar Que quiere que hagamos Una reunión más Dije No sé Sé que yo acá No tengo el lugar Mañana Me lo alquila El sábado y domingo Nada más Y de repente Hace así Dice Deme unos minutitos Déjeme hacer una llamada Deme unos minutitos Entonces yo sigo Pum 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 Ministrando Ministrando Y cuando termino De ministrar Estoy terminando El pastor Se me acerca Al oído Me dice Ya tengo lugar Me dice Le digo ¿Cuál? Iglesia de Tele Es una iglesia Que le entran 1200 personas Ya llamé Y me lo alquila Dije Barbo ¿Lo anuncia usted? No Anuncia usted Y yo lo afirmo Entonces paré Le dije Hermano Dios me habló Papi Papá Una reunión más ¿Cuántos Quieres una reunión más? Amén Claro En medio de ese fuego Que no quería una reunión más Amén Gloria a Dios Entonces le digo Van a estar en la iglesia A Betel El pastor le va a anunciar El pastor anuncia Todo La cosa Que al otro día Vamos a la iglesia A Betel Y estaba hasta Repleto Repleto Y se manifestaron Más demoniados Que el otro día Que el día anterior Pero había una Que me gritaba De todo De la izquierda Te mato Te odio No un demonio Estaba enloquecido Porque Francia Es muy mazónico Muy ocultismo Ahí en Francia Pero el tema es Que el pastor Había reservado el hotel Hasta el martes A la mañana O sea No miento Hasta el domingo A la noche El lunes a la mañana Porque no se esperaba Que estuvieramos un día más Cuando fue a buscar hotel Para el lunes a la noche No había hotel Por ningún lado Había un evento No sé qué evento Había Un concierto Muy famoso Y estaban los hosteles Llenos Repletos No había una habitación En ningún hotel Y el pastor viene Y me dice Pastor No encuentro hotel Dice No hay un hotel No hay una habitación Ni siquiera para usted Me dice Yo tranquilo Yo en tu oficina Podemos dormir Y me mira ¿No me siento este loco? Y le digo Me dice ¿Y cómo en mi oficina? No tengo Hay escritorio En tu oficina Y me dice Sí, tranquilo Vamos a tu oficina Me miró Y me dice Pero Apóstol ¿Cómo van a dormir? ¿Vos nunca dormiste Arriba de un escritorio? Yo dormí Arriba de un escritorio En la policía ¿Sabe cómo dormíamos Arriba del escritorio? Un flor de siesta Nos mandaban ¿No? Claro Cuando vos venís de esa vida Aprendés a dormir Con los ojos abiertos Parados Entonces le dije A los chicos A Mabel Le digo Chicos Hay que aguantárselo Una noche Pero nadie No cualquiera duerme En Francia En el escritorio No cualquiera duerme Así En un hotel así ¿No? Y terminamos Todos durmiendo En esa oficina En una oficina grande En los escritorios En los sillones En el silloncito Yo me acuerdo Que me dormía En un escritorio Los chicos también Y lo tomamos Y lo disfrutamos Si yo no hubiera aprendido A disfrutar Estaría loco Hubiera empezado A decirle Señor ¿Cómo me hiciste Quedar un día más Y macanudo Todo la gloria Ahí Pero ¿Y ahora? No, no Disfruté hasta el escritorio Pero le pedí algo Al pastor Me acuerdo Que le pedían Le dije Pastor No tengo ningún problema De dormir en un escritorio Vos quedate tranquilo Olvídate Pero no me puedo Ir de París Francia Sin tomarme un café Enfrente de la torre Dije Dije No me puedo ir Y yo Si estuve en Francia Yo me tengo que tomar Un cafecito No allá No, no Frente de la torre Ahí Frente Yo me quiero sentar Y mirar la torre Y decirle al diablo Diablo Estoy en París Francia Y dijo Bueno pastor Me puso un líder Y nos llevó Y me sentamos Llegamos como a las 12 de la noche Y para colmo Me tocó un español Un mozo español Más bravo El gallego ese Estaba enojado Que quería cerrar Es que a pura fe Que cerramos Que Y dije Momentito Me tengo que tomar Un café aquí Mirando la torre Y nos sentamos Todavía ahí Y me tomé el café Y me tuvo que esperar El gallego Porque yo el café Me lo iba a tomar Porque lo estaba Disfrutando Porque para la vida No necesitas Un hotel cinco estrellas Para disfrutar Cuando tú aprendes A disfrutar Disfrutas las pequeñas cosas Y disfrutas las grandes cosas Yo disfruto Hoy aprendí a disfrutar Disfruto cuando me van a buscar En carros que tiemblan Que me hacen recordar Al open que a mí me prestaban Y disfruto cuando me van a buscar En una cuatro por cuatro Disfruto cuando me meten En un cuarto chiquitito Que entro yo solo Y disfruto cuando me quieren Como en Honduras Me querían dar La suite presidencial Del hotel más lujoso De Honduras Y lo veía el apóstol Y le dije Vos estás loco Comiste pintura Porque tengo confianza Con él Digo Jorge No es que yo lo quiero honrar Apóstol Quiero ponerlo en la suite presidencial Digo no negro Honrame de otra forma Honrame cuando venga Con Mabel En la suite presidencial Meterme a mí En la suite presidencial Solo Estorturarme Le dije No Alessi no estaba Si no lo pongo En la puerta De custodia Para que nadie Entre ahí Digo no No Estoy tranquilo Que yo disfruto O sea No necesitas Haber Lujos Para disfrutar Las pequeñas cosas Yo había ¿Sabes qué hermana? Yo había dejado De disfrutar El mate No tomaba Más mate No tomaba mate Entonces me había puesto En la cabeza Que me hacía mal Que me esto Que no No tomaba mate No tomaba Y yo antes disfrutaba El argentino Disfruta tomar mate Nosotros Para nosotros Tomar mate Es disfrutar Es sentarte En una hamaca O en una silla En el patio Ana Diego Y traete Traete el termo Pasar los mates Y charlar Y reírte Disfrutar el mate Yo había perdido El disfrutar el mate Y llegué A Santa Rosa La Pampa Con Carlos Díaz Y ese Ese vive Tomando mate Ese es un adicto Al mate Ese toma mate Hasta dormido Toma mate Yo lo cargué Le dije Pero Carlos Cada minuto Del día Que te veo Te veo Con el mate Hasta ahí Se lleva el matienzo Allá Al que te sirve El mate Le dicen El matienzo El cebador Del mate Y él Cuando viaja Se lleva Su matienzo Se lleva Al que le sirve El mate El tipo Te maneja Veinte horas Pero con alguien Cebándole mate No Si Él vive Tomando mate Y sabe Que ahí Dios lo usó A él Encima te hace Unos mates Riquísimos Dios lo usó A él Para yo empezar A disfrutar De vuelta El mate Y su Ahora disfruto Tomar mate De vuelta ¿Por qué? Porque aprendí Que era disfrutar Todo Todo lo que El enemigo sabe Que tú disfrutas Te lo va a tratar De sacar Todo 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 Entonces tú tienes Que ser astuto Tú tienes que saber Qué es lo que a ti Te gusta disfrutar Y qué es lo que a ti Te hace feliz Si lo disfrutas Y tienes que estar atento A que el diablo No te lo robe Aló Aló O sea Tú tienes que aprender También Tú viniste para prosperar Tú viniste para Para el sueño americano Como se dice aquí Pero que el sueño americano No te robe El disfrutar Una tarde en la plaza Que no Te robe Disfrutar Una noche Quedarte a ver Una película Que te gustó Un partido O sea Que el sueño americano No te robe El disfrutar Las pequeñas cosas Porque los años Pasan Y cuando la quieras Disfrutar Ya no vas a poder Yo el otro día Hablé con un profeta Que Dios Que Dios Lo está usando Tremendamente Y que Vive arriba De los aviones Entonces lo senté Estábamos comiendo Lo senté Y le dije Hijo Te va a hablar Alguien que pasó Por donde vos pasaste Y él me miró Me dijo Que es apostolable Yo lo respeto Yo lo respeto Mucho Me dice Y vos Estás llegando El momento Que subís Un avión Bajás De un avión Subís Un avión Bajás De un avión Te invitan acá Te invitan allá De que hoy Estás en Panamá Mañana estás en Brasil Pasado está en Estados Unidos A la otra semana Estás en España Y todo Y vos estás Enamorado de eso Y vos estás Dándole 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 Y estás feliz Porque Dios Te abre puertas Pero estás Yendo a lugares Donde Dios No te manda a ir Vos tenés Que aprender A decir que no Y le dije Porque ¿Sabes lo que Te está pasando? Y yo Vos hay días Que te despertás Y te toma Uno, dos, tres minutos Para saber Dónde estás Y me mira Y me dice ¿A usted también Le pasa? Y yo No, me pasaba Ahora no me pasa más Le dije Me pasaba Que había días Que me despertaba Y me costaba Tres minutos Saber dónde estaba Dije ¿Y sabe lo que más Un día me di cuenta? Que Las hijas mías Que jugaban Con las Barbies Ahora no tenían Barbies Ahora tenían de verdad Que el barocito Que jugaba Con el cochecito Y yo lo miraba Cada vez que estaba En casa Y lo miraba Con el cochecito Ahora tiene cinco hijos Le dije ¿Sabes qué? Me di cuenta Que mis hijos Se me crecieron Y no los disfruté No es que los abandoné Porque nunca los abandoné Pero no los disfruté Porque estuve tan Embalado en el ministerio Y mirá Algo Que espero que nadie Se enoje Mírame un besito Le dije Mirá Lo que te voy a decir El tiempo Que no le di a mis hijos Para disfrutar Se lo di a gente Que después me clavaron puñales El tiempo Que yo no le di a mis hijos Y no disfruté Con mis hijos Se lo di a gente Que me decían Usted Es el apóstol ungido Es mi papá Y después Era su enemigo Y mis hijos Se fueron Crecieron No los disfruté Y ese bandido Me clavó el puñal Y yo ya no era El papá Era el enemigo Y ahora yo Ya mis hijos No los puedo disfrutar Como eran chicos Entonces ¿Sabes qué hago? Le dije Ahora disfruto Mis nietos Porque eran mis hijos Yo no puedo decir A Manuel Manuel Vamos con los cochecitos ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué nos vamos a poner con los? Sí, sí Dale, dale, dale Que te quiero disfrutar No, papá Yo tengo que ir a trabajar Tengo cinco hijos Entonces ahora Disfruto mis nietos Cada vez que vengo acá Lo disfruta el loco Este, el Matías En mi parque de diversión Matías Es un personaje Salido desde Una historieta de Disney ¿Qué dije, Matías? No, te hago En Carolina En casa Disfruto a Nathan O disfruto ahora A Zoe Que me está Ahora El otro día Tuve un mes Afuera de casa Cuando yo le dije Hola, mi amogito Hola, mi amogito Y me miraba diciendo Te conozco Porque eso Hasta que la tipa Se ve que se acordó Y entró en el juego Ya a los dos días Se acordó Se habrá dicho Ah, este es mi abuelo Pero disfruto Disfruto Empecé a aprender A disfrutar Porque disfrutar Es un don de Dios ¿Están apurados O me dan 10 minutos? 5 minutos 5 minutos Te termino Decirle al de al lado El disfrutar Libera Si querés anotar Anotalo Decirle El disfrutar Libera Vamos, vamos, vamos Decirle El disfrutar Libera Ahora ¿Cómo libera El disfrutar? Porque el disfrutar Te lo vengo diciendo Va generando Felicidad En tu vida Alegría Gozo Entonces Cuando tú generas Cuanto más disfrutas Más generas Cuando más disfrutas Más generas Felicidad Más generas Gozo Más Más Es como Es como Ah Usted va a España Usted va a España En la ruta de España Más que nada Cuando va de Madrid A Valencia Y usted ve Los molinos ¿No? Pero no es los molinos De antes No, ahora son Todo Modernos No, son unos Cosos con una hélice Y vos ves De vientos Sí, los molinos Y vos ves Pero los modernos Los de ahora Y vos ves Que está llena La montaña De esos molinos ¿No? Entonces Yo ignorante De esas cosas Pregunto ¿No? Porque la ignorancia Se mata preguntando ¿Aló? ¿Ah? La ignorancia Se mata preguntando Entonces Le pregunté Al Pa Le digo ¿Por qué hay tantos molinos De estos? Le digo ¿Por qué? ¿Por qué acá? ¿Por qué especialmente Noto en esta ruta? Porque era como La tercera vez Que íbamos Y entonces ya Viste La primera vez Nos pregunté Pero ya la segunda vez La tercera vez Que fuimos por ahí Ya Tú dices Tengo que matar Mi ignorancia Le dije ¿Por qué? Le dije Hay tanto 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 de estos Porque vos lo tenés que ver Son millas y millas Con Qué sé yo No quiero poner números Pero debe haber 300 de esos No sé cuánto debe haber Entonces me dijo Porque esta es una zona De mucho viento Entonces hay viento Es montaña Y todo esto Genera La electricidad Para un montón De ciudades ¿No? Y me empezó a explicar Entonces Cuanto vos más disfrutás Más Más generás En tu generador De felicidad Y alegría Más felicidad Y alegría ¿Por qué? Porque estás disfrutando Estás feliz Estás alegre Y vivís Acumulando alegría Vivís acumulando Ahora Si no disfrutás Acumulas lo otro Acumulas la tristeza La frustración La amargura La desganez Yo me doy cuenta Enseguida Cuando voy a un restaurante Cuando un mozo Disfruta lo que hace Y cuando uno No lo disfruta Yo me doy cuenta Enseguida Porque el que no lo disfruta Llega Así Agarra el trapo Y hace ¿Qué quiere? Como diciendo Dale Apurate Que estoy harto Ya de hacer esto Dale ¿Qué quiere? ¿Qué? Coca-Cola Spray ¿Qué quiere? ¿Tenés semena? No, no tengo semena Tengo spray ¿Está bien? Agua Con limón Con limón Con limón la querés Como diciendo ¿Y para qué quiere el limón En el agua? O sea Como que No Te genera Te muestra Que él no disfruta No es que está cansado No, no Que no disfruta No ama lo que hace No lo está disfrutando Entonces te trae El plato después ¿Viste? Te pedí La hamburguesa Con queso No, no Usted no me la pidió Con queso Sí, papá Te la pedí Con queso Bueno, espere Y estoy seguro Que en el camino Insusto ¿Viste? Sí, sí Estoy seguro Que te va el queso Con el queso de él Todo te va Sí, sí Sí, sí Usted Tenga cuidado Cuando no le pongan El queso Y usted le Si el queso Se estira mucho Es que te puso Es que te puso Queso extra Ahora mirá El que ama Lo que hace El que disfruta Viene con todas las pilas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Richard ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Pasaron bien el día? ¿Todo bien? Ya, ya Le limpio Un minutito ¿Todo bien? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? ¿Spray? Ay, no tengo spray Lo mismo Agua con limón Lo querés adentro Lo querés afuera En un platito Una hamburguesa No le va a faltar el queso Porque ella sabe Que vos la pediste con queso Comela tranquila O sea El churrasco no te vino rojo Te vino como vos lo pediste ¿Por qué? Porque él prestó atención A lo que vos le pediste Porque él disfruta Lo que hace Y se gana el tipo En Union Plaza En la ruta 22 Había un jovencito dominicano El tipo era Pero Era un avión Nunca se olvidaba Lo que vos le pedías Y toda la mente Y te atendía Con una excelencia Una simpatía Que yo llegaba A ese restaurante Si quiero que me atienda ¿Dónde estás? En esa zona Prepárame en esa zona Yo quería que me atendiera Al tiempo Yo dejé de ir Pasaron como Poner un año Dos años Y cuando llego No es más mozo Era manager Ser del novio Dije No me vas a atender No Pero tranquilo Yo le voy a poner Como diciéndole Yo sé lo que usted quiere Y me puso Le hizo seña a uno Lo llamó Dice Ponele acá Me atendió Como diciendo Es cliente Aténdelo bien No seas tonto Pasó el tiempo Y sabe que me entero Que era el dueño De un restaurante Ahí a la 1-9 O sea Era un mozo Y en 5 o 6 años El tipo Ah y después me entero Que era Broker Vendedor de mortgage Y después Era un broker De mortgage Y después Fue que era Dueño del restaurante Y era un mozo Pero un mozo Que disfrutaba Lo que hacía No esperes Que el éxito Te alcance Si no disfrutas Lo que haces hoy Trabajar Lavando copas Disfrutalo Si lo disfrutas Hacelo Que vas a terminar Haciendo el dueño Del restaurante Pero si no disfrutas Lavar copas No lo hagas No lo hagas Más vale Más vale Pasar hambre Más vale Pasar hambre Pero no hagas Lo que no Disfrutas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Señor Quiero terminar Te doy Uy ya Y esto Aquí está Para allá Yo me divierto Este es muy fuerte Es fuerte Lo digo O no lo digo No lo digo Para terminar Y después me escondo Detrás de la cortina Antes de besar Sus labios Mira si no tienen sangre Porque si la hallas Vas a descubrir Que no besa Muerde Se lo repito Porque más de una Quedaron ahí Y te voy a explicar Por qué Antes de besar Sus labios Mira si no tienen sangre Porque si no la hallas Porque si la hallas Vas a descubrir Que no besa Muerde Termino Dándote un batazo Si no disfrutas Estar con alguien O no te hace disfrutar Para qué estás Porque el amor Se disfruta Y si encontrás sangre Quiere decir Que no disfruta El amor Que hay ira Hay resentimiento Adentro No disfruta Porque la persona Que disfruta Disfruta hasta el amor Se quedaron En silencio Yo antes Cuando era religioso Venía una hermana Y me decía ¿Sabes que mi esposo Esto? Mi esposo me pega Mi esposo es violento Mi esposo aquello Yo no disfruto Mi matrimonio La palabra dice Que te tienes que quedar Sujeta a tu esposo Pero es que yo No disfruto el amor No disfruto El matrimonio Aún no disfruto La intimidad Siento como Que me violan Tienes que quedarte Porque es tu esposo Y la palabra dice Que te tienes que quedar Y sujeto Y con él Está bien Ahora cuando me vienen Me dicen ¿Sabes que no disfruto Mi matrimonio? Me pegan esto Lo otro ¿Y cuánto hace Estás casado? Veinte años Y no cambió Nunca No Y él me promete Pero no Y si no los otros Mujeriego Pero no disfruto El amor Porque esto Lo otro No disfrutar ¿Para qué lo queremos? Ay apóstol Yo estaba esperando Que usted Dijera otra cosa Sí Treinta años atrás Veinte años atrás Le hubiera dicho Le hubiera dicho otra cosa Hoy no Porque el amor También se disfruta También se disfruta Tú no eres El puche De tu esposo Tu esposo No tiene por qué Practicar Bocío contigo Tú eres el tacho De basura De tu esposo Para que te insulte Todo el día Y te denigre De la noche A la mañana Y de la mañana A la noche Tú no tienes Que permitir Que tu esposo Te denigre Delante de tus hijos Para que tus hijos Mañana repitan El patrón De su padre La Biblia dice A paz Nos llamó el Señor Yo veinte años Treinta años atrás Te hubiera dicho Otra cosa Hoy te digo ¿Para qué lo querés? ¿Para qué lo querés? Si no Te hace sentir feliz Si no te hace sentir mujer Si no te cuida Si no te respeta Si todos los días Tenés un trompazo de él Si no disfruta el amor Vos no estás casada Vos eres una esclava ¿Para qué lo querés? El matrimonio Es para disfrutarlo Se armó el silencio acá Voy a tener que hablar De vuelta Del queso En la hamburguesa Es así ¿Para qué te casaste? ¿Para disfrutar? ¿O no? ¿Ah? Si tú no disfrutas Porque encima Ustedes Las mujeres Nosotros Las pasamos fácil Nosotros Sembramos Y ustedes Dan a luz ¿Ah? Si 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 Nosotros ¡Oh! ¡Aleluya! Noche de gloria Y a los nueve meses Las que están a los gritos Son ustedes O sea que el matrimonio Hay que disfrutarlo Si no lo disfrutas ¿Para qué estás? No, esto Esto no es Carta abierta Para que ahora vayas Y ¿Sabes qué negro? No te disfruto No, no Usted me está entendiendo ¿No? Viceversa Del otro lado Tú vas a dar Todos nosotros Tenemos un tanque Emocional Como el carro Tiene un tanque De gasolina Nosotros tenemos Un tanque Emocional Que está En nuestra alma ¿Ok? O sea Y ese tanque Se alimenta De lo que nosotros Recibimos Yo un día Voy a enseñarles Y algunos de ustedes Ya lo deben saber Los cinco lenguajes Del amor Entre ese tanque Emocional Se alimenta De esos cinco lenguajes O sea Tú no puedes Dar amor Si tu tanque Está vacío De amor Tú no puedes Dar cariño Si tu tanque Está vacío De cariño Yo Dios me bendijo Tengo una hermosa Camioneta La cádida Pero ¿Sabes qué hoy? Sentí un ruidito Y ese ruido Cuando miré Era que me decía Hay poca gasolina Se vació el tanque No anda por fe Y tuve que salir Del dentista Y tuve que ir Buscar una gas station Y decirle Cárgame el tanque Cuando cargó el tanque Dejó de hacer ruido Se apagó la luz Así Entonces Cuando Vos sientas que se siente Se enciende la luz Y hay ruido Quiere decir que el tanque Está vacío Llenarlo urgente Antes que lo llene otro Porque en el matrimonio Hay señales Cuando el tanque se vacía Porque no se disfruta Hay señales Hay señales Entonces Si tú aprendes A descubrir A ver las señales Tú vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Que algo Está fallando tú O está fallando La otra persona Que tienes que dialogar Y arreglarlo Para cargar el tanque Porque Porque el enemigo Lo que quiere Que tú estés Con el tanque vacío Es hacer lo posible Para que tu tanque Esté vacío Emocionalmente Mentalmente En tu energía Él quiere que te vacíes Que te Vacío Porque él sabe Que si él logra Vaciar tu tanque Él ya tiene preparado Una gasolina Contaminada Aló Entonces Aprende A disfrutar Esto sería Para un retiro A matrimonio ¿No? Pero No sé Por qué Dios me manda A decirlo ahora No Pienses tanto En tus hijos Disfruta Tu esposo Y disfruta Tu esposa Porque te lo digo Por experiencia Cuando ellos Crezcan No te van a pedir Permiso De quien se enamoran No te van a pedir Permiso Si se quieren Ir a la quiaca Porque ya están Casados Y hacen su vida Y vos Perdiste Años De tu vida De no Disfrutarse Mutuamente Por pensar En los hijos Pero cuando Los hijos Quisieron No pensaron En vos Mi amor Lo digo Por experiencia Porque tengo 8 Yo que soy Vientano Italiano Me gusta Tener los pollos Cerca Si Pero ahora No los tengo Cerca Ahora Debbie La saludo Por el iPhone Porque ella Quisiera California Y no me dijo Te gusta papi Que vas a California No A ella le gustó Y se fue David Cuando se fue A Nucarolina Dijo papi Me quedé A Nucarolina Y se fue No te van a preguntar Y es bueno Y está bien Porque tienen que Seguir su destino Es la vida Entonces No dejes Dejes disfrutar Hoy Pensando en ellos Porque ellos Mañana Van a disfrutar Y vos ya Vas a tener Energía Para disfrutar Alada Porque cuando andé Con el bastón Aló Me lo dice Dice Fácil Cuando vengan De los 50 Papito Después de los 50 ¿Cómo pasan? Papá Alguien un día Me dijo Tranquilo Estoy por llegar A los 50 No, no, no No lo esperes Tanto Me dijo Porque después De los 50 Pasan así Me dijo Cuando te quisiste Dar cuenta Tenés 60 Y cuando no 70 Dije No, no es así Que no es así Mi amor Voy para los 62 Y por más que querés Y ahora no es Como a los 30 Aló Pero ellos Están disfrutando Cuando vos Pensás en disfrutar Porque cuando Tuviste que disfrutar No supiste Separar el tiempo Para vos Así que disfruta Hoy Disfruta Hoy 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 Porque el disfrutar Libera 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 Estrés Libera Ansiedad Libera Amargura Libera Ira Libera Rencores Libera El disfrutar Libera ¿Por qué? Porque traduce Alegría Gozo Y el gozo Te libera Dice la palabra Que el gozo Del Señor Mi fortaleza Es Entonces cuando Yo disfruto Estoy disfrutando Del don Del regalo De Dios Y ese don Me trae gozo Y ese gozo Me trae Fortaleza Creo que fuiste vos Creo que fuiste vos Siomara Que un día Yo llegué De un par De viajes Y siomara Y ahora Voy para otro lado Creo que fue Ella me dijo Guau Pero ¿Cómo le hace? Fuiste vos ¿No? Creo que fuiste vos Oye Algunos de ustedes Fue ¿Cómo le hace? Bajar de un avión Subir otro avión ¿Cómo le hace Esa vida? Y me acuerdo La respuesta Que le di Es que yo disfruto El ministerio Yo disfruto Si yo no disfrutara Lo que hago Escucha esto Lo que En años atrás En años atrás El nivel De viajero Frecuente Máximo De United Que a mí me tomaba A veces Un año Hacerlo Y a veces En un año No lo lograba hacer Ya lo logré Ahora en seis meses Me quedan Diez mil lillas Nada más Para hacer Lo más alto De United Y es como Porque lo disfruto Yo antes No dormía En los aviones Porque La mente Y No Y más Cuando me ponen Adelante Más todavía Y ahora Tiene uno Y un aire Que te Apreta el botón Y te mandas Abajo del otro Haciendo Así Desaparecer Sí Me tiro La almohada En tus manos Y comiendo Mi espíritu Adorando Disfruto Hasta un día Me lo llevé Al viejo ¿Te acuerdas viejo Cuando fuimos En business ¿Te acuerdas? Y vamos Para Argentina Y me sale La computadora Así No me acuerdo Tanto Va en business Y dije Vamos en business Viejo Puse la tarjeta A disfrutar El business Porque voy a hacer El regalo Que Dios me dio El disfrutar Todo lo que no te hace Disfrutar Deséchalo Señor Deséchalo Deséchalo Compañías Que no disfrutas Deséchalas Deséchalas Compañeros De trabajo Que no te dejan Disfrutar Tu trabajo Deséchalos Familiares Que no te permiten Disfrutar Y que están Envidiosos Y celosos Deséchalos Sea quien sea Deséchalos Aprende a disfrutar A tomar el don De Dios Que es disfrutar Un día Un día de esto Voy a hacer algo Que va a provocar Creo que una guerra En mi casa Porque hace varios meses Ya meses Sarita Meses Que me veo En el sillón De mi casa Me veo Me veo En el sillón De mi casa Con un perrito Viste Esos blancos Que le ponen Las colitas ¿Cómo es que? Los caniches Acá como le llaman ¿Ah? Y los Eso Los chiquititos Esos blancos Que son hermosos Con la Que a veces Le ponen los moñitos Y que se te quedan Acá en la piernita ¿Sí? ¿Viste? Sí, sí ¿O será que me estoy Poniendo viejo ya? Que me veo Miendo la televisión Con uno de esos Y yo acariciándole Tocándole moñitos Y el otro día Lo di a entender En casa Y ya sonó La alarma de guerra Perros no Perros no Ay, yo qué bonito Cuando Pablo Quiso un perro El tipo fue Lo compró Lo metió en la casa Y me lo tuve que tragar Y ahora yo Que quiero un perrito Chiquitito No, ahora me lo voy a comprar Sí Y si no me Que viaje en Frag Class Conmigo Le lo llevo En la maletita Conmigo Si me ven En el aeropuerto Con las maletines Que en casa No me lo dejaron Dejarme Lo tengo que llevar Ahora me tengo Que disfrutar Los dos Que vos tenés Disfrutar Disfrutar Pégale un cachetazo Santa de al lado De cine Despertate Disfrutar Dale, dale Negro Dale Disfrutar Mañana le voy a hablar Estoy Del disfrutar De la salvación Te doy un anticipo No encontraste A su hermano Dice Ahora Pues no sé Si me lo merezco No sé No sé si me merezco Que Dios me bendiga No sé si Mañana te voy a hablar De disfrutar De la salvación Aleluya 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 ¡Gracias!